Y vamos a estar este fin de semana, bueno, participando de la feria de fin de año que organiza el municipio. Y vamos a estar con emprendedores de toda la región, así también como de la ciudad, 150 emprendedores aproximadamente que van a estar ofreciendo y mostrando, bueno, todo lo que producen en su casa. Así que, y son 150 emprendedores en general, en total. Van a estar por la calle Obligado, entre Patricio Díez y Mitre, sobre la calle. Van a estar ahí con sus gazebos y su producción de toda la región, así que va a estar bueno. Los esperamos a todos que puedan acercarse.